Muy buenas a todos, de nuevo la sombra de la polémica sobre la candidatura de Ucrania para Eurovisión. Y esta situación que estamos viviendo ahora nos retrotrae a 2019, cuando Maruz no pudo representar a su país y eso llevó a última instancia a que Ucrania se retirara del festival. Y en este vídeo lo quiero dejar claro y hablar simplemente de la representante que ha ganado el Big Beer y de la situación que estamos viviendo con respecto a Eurovisión y Ucrania. No voy a entrar dentro del debate del conflicto con Rusia ni nada de eso. Y por otra parte yo tenía pensado hacer este vídeo para comentar un poquito la polémica que se estaba viviendo pero es que justamente esta misma tarde ya han comentado por redes algunas traducciones de noticias de medios locales que ya casi casi dan por seguro que Alina no podría participar en Eurovisión. De todos modos todavía no está confirmado. Y para reducir un poco la historia y que no se haga muy largo es que básicamente se demostró que Alina Paz, la ganadora del Big Beer, había pisado suelo de Crimea. Se supone que los artistas que representen al país para poder pisar esa zona del país tienen que demostrar que han entrado por la parte ucraniana y todo correcto, ¿no? Que no hayan pisado suelo ruso ni estas cositas. ¿Qué ocurre? Que en principio se dijo, vamos a investigarlo, de momento no está confirmada como representante. Es decir, aunque ganara el Big Beer no está confirmada como representante. Ese fue el primer paso. El problema es que ahora se da una vuelta de tuerca y es que al parecer los papeles que ella presentó, porque para poder ir por la parte ucraniana tienen que pasar diferentes checkpoints y tener certificado realmente su paso, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esos papeles parece ser que o no son verdaderos o no están confirmados. Con lo cual eso dejaría una sombra de duda de que pudiera haber pasado por la parte rusa y eso ya la invalidaría como representante de Ucrania. Sé que es un poco complicado de entender porque realmente no tiene... A ver, yo comprendo que a lo mejor en su forma de verlo sí, pero para cualquier otro país no tiene ningún tipo de sentido lo que estamos diciendo. ¿Qué ocurriría en este caso? Pues si ella no pudiera ser y ya estuviera confirmada que no podría representar al país, pues sería, supongo, que se le ofrecería al grupo que quedó en segunda posición, el Big Beer, que en principio yo creo que sí querrían ir, porque de hecho incluso el grupo hubo con cierta polémica porque dijeron que querían que se revisaran las votaciones porque no estaban de acuerdo con el resultado. No lo sé ya también ahí cómo se vería. No sé qué ocurre. Si al final la situación se complica y ocurre como el 2019, pues lo peor que podríamos encontrarnos es que de nuevo Ucrania se tuviera que retirar del festival. Y realmente poco más se puede añadir, simplemente esperar a ver qué se confirma y a partir de ahí pues haremos un nuevo vídeo comentando ya sobre seguro, ¿no? Mi opinión es clara, me da mucha pena que se pierda esta canción porque me gusta y me da mucha pena que enturbie la política o la situación de conflicto que se está viviendo para un festival que al final es de canciones, pero bueno. Me gustaría saber vuestra opinión, qué pensáis sobre todo lo ocurrido, si la Uber debería intervenir, si es una pena perder una canción tan potente como ya ocurrió en el 2019 y al final se quede sin participar. Todo lo que queráis lo podéis comentar. Si ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog. ¡Gracias!